Capa la banda de la putasa y de la sala en general con las coches al Cisur más óxido de lo normal Está poniendo nervioso el Jens Estás haciendo tiempo Vamos a cantar como tú No estoy nada Canta que no, luego te quiero ver ¿Os habéis estudiado la de ACC? Me he aprendido la de John Dockers ¿Con qué te lo he aprendido? ¿Sí? ¿Está en tu propiedad ya? ¿Sí? Estamos preparados ¿Sí? ¿Todos preparaditos? Muy bien, como sabéis nunca presento a los grupos Pero hoy vamos a hacer una sección ¡Qué mentiroso, Ginés! Y la cosa va a ir más o menos así Cuando ya apague las luces diré cuatro cositas de la sal y la putasa Y cuando vuelvan a encender las luces espontáneamente Ojo con la sal Ojo con la sal con lo que dice de la ser la putasa Que son de casa Son amigos, ¿eh? Son de suria Ese material Bueno Era que acabamos de empezar un momento La ovación será para cuando abramos las luces otra vez Espontáneamente, como siempre ¿Vale? Y sería una cosa más o menos así Un, dos, tres, no hago pop ¡Soy bien, señor! ¡Soy a la parroquia! Ahí onda, tenía una banda Una banda que sería The Band Pro Que tiene mucha tela ¡Soy a la parroquia! ¡Soy a la parroquia! El cuerpo batido El cuerpo batido Son de ida, el vida Lanza y lanza Vino murió loco y ya quedó Aquella cama ya se murió Y un buen día va para el juego Surgió de agua, música celestial Un llato y mía marchando al espiritual Va recorriendo de nuevo la ciudad Y no me entiendo, pero no hay más Y no me entiendo, pero no hay más Un llato y mía marchando al espiritual Va recorriendo de nuevo la ciudad Y no me entiendo, pero no hay más Es la bruja, es la bruja Ella sabe tu opinión Es la bruja, es la bruja Bruja de Dios o amor Es la bruja, es la bruja Ella está en la estación Es la bruja, es la bruja La bruja, es la bruja La bruja, es la bruja Muchísimas gracias por asistir a este concert Nosotros Muchatela Estem encantados de estar, como siempre A casa Tot seguit, un tema que te da hora En totes aquellas històries polítiques Y en totes aquellas cosas que nos envían desde la televisión Y que no estén gaire de cor En la cabeza ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? Para no decir la verdad Nos afechan los misiles Y la guerra nuclear Y más de todo nos meten en la cabeza Nos preparan para el voto esta guerra Y más de todo nos meten en la guerra Gobernantes victicios Matan elefantes Que no se han enterado Que el pueblo pasa hambre Más de todo nos meten en la cabeza Nos preparan para cuando estalle la tierra La, 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 la Y más de todo nos meten en la cabeza Y más de todo nos meten en la cabeza Nos preparan para cuando estalle la tierra Y más de todo nos meten en la cabeza Nos preparan para cuando estalle la tierra En la cabeza En la cabeza, muchísimas gracias Muchísimas gracias Un abrazo al disco Un abrazo al disco Un abrazo al disco